Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza, para crear esta red para que todos nosotros tengamos informaciones de la situación que vivimos en el mundo hoy y también señales de esperanza que nacen de muchos testimonios, experiencias y trabajos que tantas organizaciones, iglesia y muchas personas están haciendo para nos ayudar a crear este otro mundo posible donde la justicia, la paz, el derecho, la vida sea el derecho de todos y todos puedan vivir con dignidad. Hoy queremos continuar nuestros diálogos teniendo en cuenta un poco la situación que está viviendo Ecuador en estos últimos días, en medio de una situación muy compleja por la situación de violencia y también por la situación de estos últimos días que ha creado un estado de excepción y que todos estamos así también un poco preocupados de cómo se va a salir un poco de esta situación, cómo se va a superar, qué luces podemos tener para también ser señales de esperanza en medio de tanta violencia, de tantas amenazas que todos los días escuchamos por ahí. Gracias. 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 Ecuador Napoleón. Buenas tardes y bienvenido entre nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a lo que usted dice a este programa que busca la esperanza. Sí. Muy bien. Bienvenido. Damos de usted más sin tanta formalidad. Claro, claro. De acuerdo. Ecuador en estos últimos días a partir prácticamente del 8 de enero está viviendo un estado de excepción a partir también de una realidad que se dio, que ya la conocíamos, pero que por la fuga de Fito entonces se creó este estado de excepción y prácticamente también con el decreto 111 del presidente del país, ¿no? Y que prácticamente se puso una situación en un estado de excepción de cómo enfrentar todos estos grupos que están amenazando el país, ¿no? Son varios grupos narcotraficantes, criminales, terroristas que están así aterrorizando un poco el país, ¿no? Porque tienen el control en muchas áreas y todo el tráfico de droga y después crea toda esta situación de miedo por causa de las vacunas, de las amenazas, secuestros. ¿Usted podría compartir con nosotros un poquito cómo está esta situación en este momento? ¿Qué es lo que vemos? ¿Y qué es lo que quieren que veamos? Lo que preocupa a la gente es que desde el 2018, 2019 y sobre todo el año pasado hay un estallido de violencia. Entonces, claro, preocupa a la gente esta situación que ya afecta a su vida porque vienen, como usted decía, los secuestros, las vacunas que son un problema grave, los asesinatos, los sicariatos. Entonces, la mirada se senta allí. Sí. ¿Pero qué es lo que no quieren que veamos? Esta es la gran pregunta de esta tarde. Claro. Porque ahí vamos a ir descubriendo cuál es el problema. Usted sabe que depende cómo califiquemos el problema para saber entonces qué salidas planteamos. Claro. Bueno, usted ya empezó a decir un poco que a partir de 2018 o el aumento de la violencia por estos grupos organizados con todo ese secariato. ¿Por qué se llegó a esta situación? El problema que está un poco por detrás. Es correcta la pregunta porque es no porque se dé problema ahora, sino que hay un acumulado. Es decir, ¿de dónde venimos? Hay todo un proceso que ha ido creando este problema. Quizás un primer factor que hay que tener en cuenta que este no es un problema local, es un problema mundial. Sí. Abordar el tema del narcotráfico y del capital criminal a nivel global. Las mafias no son solo locales, son regionales y mundiales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo a nivel del mundo? Es un tiempo en donde la forma de vida del capital está adoptando como forma fundamental el capital especulativo y el capital criminal. ¿Qué es lo que significa esto? Que el capital criminal y el narcotráfico no son como un cuerpo extraño. No es que aquí existe el capital, aquí existen los carteles y acá está el mercado y el Estado, sino que hay una vinculación. Como que queremos nosotros abrir una frontera entre los buenos y los malos. Los malos son las bandas, los malos son los narcotraficantes y acá está el Estado, las fuerzas armadas, la asamblea, el presidente, que son los buenos que van entonces a asegurar la salida. Entonces, un primer tema que creo que hay que ver que este es un tema global. El narcotráfico es un gran negocio mundial y esa es la primera causa. Sí, sí. ¿Por qué también el negocio del narcotráfico es muy rentable también? Porque a pesar que es ilícito, hay un ingreso muy alto en Ecuador manejado un poco por estas bandas y que de una cierta forma también mantiene un nivel de vida de algunas personas que pagan a esta gente que pertenece a estas bandas y ahí hay plata. Entonces, por otra parte, uno dice, ¿por qué el gobierno no pone las claras y permite esto? Hay un juego. Así es. Usted decía, a pesar de ser ilegal, y yo diría precisamente porque es ilegal, es un buen negocio. Bueno, si queremos coger un poco de cifras, veamos. A nivel mundial, los organismos multilaterales dicen que el negocio del narcotráfico mueve más o menos 800 mil millones de dólares al año. Es muy alto. Claro que aquí hay un dato importante de entender. El ingreso de estas bandas por narcotráfico, según las investigaciones, representan un 20%. Porque este negocio está ligado a otros negocios, al tráfico de armas, al tráfico de personas o al blanqueo o lavado, como llamamos, que hace que una vez que se acumule el dinero, se lave y se metan en otras actividades. En la minería, en el caso del Ecuador, ya vamos a ver. Entonces, hay allí un ingreso muy grande y ese es el primer atractivo y, como usted decía, quizá la primera pregunta, cuando ya vemos alternativas, es cómo les quitamos la base de este negocio. A lo mejor hay que romper un mito, un tabú y empezar a hablar de la legalización, como se dio en periodos, en tiempos anteriores con el tema, por ejemplo, del alcohol. Eso como una cifra a nivel del mundo. ¿Qué pasa en el Ecuador? Pongamos un poco de cifras. Se calcula aquí en el Ecuador que el narco lavado puede estar entre el 3.5 y el 5% del PIB. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos hablar en términos redondos de 4.000 millones de dólares al año? ¿Qué sería el narco lavado? Aunque en última entrevista, no sé si con algún fundamento, el general Carrillo de la policía, el general retirado, dijo que puede llegar a 8.000 millones de dólares. Esto significa que más o menos de cada 100 dólares, 8 dólares, maneja el narco lavado. Y como digo, este es uno de los capítulos. Habría que añadir ahí los otros capítulos que pasa con el tráfico de armas, que también se da en Ecuador, y el tráfico de personas, que es muy fuerte. Entonces, aquí hay, en primer lugar, un marco económico y deberíamos hacer una especie de economía política para saber cómo es que este capital puede moverse, puede reproducirse, y logra ir acumulando hasta penetrar diferentes ramas de la economía. Ahora, si es que vemos aquí en el caso del Ecuador, ¿qué nos demuestra el caso metástasis que ahora está en el centro? Que hay una vinculación con el sistema bancario. El caso metástasis lo que muestra es que la mafia albanesa, recordemos, esto es fresco, perdón, no, metástasis es el otro caso, es el caso de Norero, perdón. El caso de Norero, ¿qué es lo que demuestra el caso de Norero? Que Norero tenía vinculación con jueces, con las aduanas, tenía vinculación con los políticos, pero también iba construyendo una especie de imperio económico. Estaba metido en la minería, por ejemplo, estaba metido en las apuestas deportivas. Entonces, ahí tenemos el caso metástasis, pero yo quería referirme y rectifico, el otro es el caso del Gran Padrino. Ah, sí. El Gran Padrino, en cambio, es mucho más claro, claro que está silenciado, pero el caso Gran Padrino, ¿qué nos demuestra? Que la mafia albanesa, porque hay varios grupos, eso ya vamos a ir viendo, hay varios grupos, la mafia albanesa tenía relación con quiénes? Con grupos económicos, con el Banco de Guayaquil o con el Gran Padrino, que es el cuñado del expresidente Lazo. Y, a su vez, el expresidente Lazo conformó una red, entregó la Secretaría de Coordinación de las principales empresas del Estado ecuatoriano a un señor Luque, y a través de eso se fue formando una red. Entonces, es un gran negocio que, partiendo del narcotráfico, va penetrando el conjunto de la economía, y allí está un primer problema. ¿Cómo Ecuador se volvió el corredor del narcotráfico? Porque después, un poco de la disolución, un poco de las Farc de Colombia, y el relacionamiento con otros grupos, prácticamente en los últimos años, Ecuador, organizado un poco por las varias bandas que están conectadas con el cartel de Sinaloa, de mexicanos, colombianos, se volvió, el país se tornó un narco-estado, en el sentido de que por aquí la droga va. Y después, estas bandas que controlan todos los puertos de la costa ecuatoriana, donde se exporta el banano, y ahí va la droga. ¿Cómo funciona? Muy bien lo que usted plantea, porque para entender un problema, hay que ponerle tiempo. Esa es una de las claves, porque si no, nos perdemos. Entonces, el Ecuador era presentado como una isla de paz. Recordemos cuál era la imagen que se había creado. Claro, estamos entre dos grandes productores, Colombia, Perú, y nosotros, sin embargo, estamos libres, somos una isla de paz, no hay problema. Eso ya nos creó un primer conflicto, porque al hablar de isla de paz, no nos preparamos y no queríamos ver lo que estaba sucediendo. Pero pongamos un poco de fechas. ¿Cuándo el Ecuador empieza ya no a ser esa rueda secundaria, sino pasa a ser progresivamente una rueda clave, un engranaje clave de la reproducción de este capital criminal y del narcotráfico? Yo pondría dos o tres fechas. Primero, el 2000, la dolarización. Cuando entramos en el sistema de dolarización en el 2000, estos grupos de narcotraficantes ven que el Ecuador puede ayudar a lavar, porque tenemos un sistema sin mucho control, el dólar aquí circula y entonces se puede tomar y sin tener problemas que se dan en otros países en donde hay otro tipo de monedas y tienen que acudir al cambio con el dólar. En cambio aquí ya teníamos directamente este proceso. Y ahí hay una serie de investigaciones que se dieron en su tiempo, como el sistema financiero y en mucho el sistema cooperativo. El sistema cooperativo fue muy contaminado, se convirtió en el marco del lavado, de este narco lavado que decimos. Entonces, un primer hecho. Luego vienen, podríamos hablar como de cuatro grandes periodos aquí en el tema del narcotráfico en el Ecuador. Un primer periodo largo en donde había la presencia de las mafias colombianas. Estaríamos hablando desde los años 60, incluso un poco antes. Venían las mafias colombianas con esta imagen de que pasaban, era un tránsito y había ya vínculos. Desde en ese momento, con los diferentes gobiernos, fundamentalmente, para poner nombres, porque yo acostumo a decir directo, el periodo en que había un dominio del Partido Social Cristiano, su relación con el gobierno de Uribe. Y Uribe era uno de los coordinadores fundamentales de este funcionamiento de capital en Colombia. Allí ya había la agroexportación y todos los fenómenos que hoy día cobran otro carácter. Un segundo momento es cuando entran los carteles mexicanos. Y según los datos que tenemos, más o menos los carteles mexicanos empiezan a entrar precisamente después de la dolarización. Alrededor del 2000 o 2003 entra el cartel de Sinaloa, luego entrará el cartel de Jalisco Nueva Generación, etc. Y ahí ya cambia el carácter, porque es en esa época en que el Ecuador, en este segundo periodo, ya pasa a ser un eje de narco lavado, de tráfico masivo, de almacenamiento e incluso en cierto grado de producción y de procesamiento. Ahí cambia el carácter. Pero una nueva fecha clave que hay que entender es más o menos 2014. ¿Por qué 2014? Porque estas mafias, estos carteles mexicanos, empiezan a pagar a las bandas locales ya no en dinero, sino en especie. Entonces, por los servicios que les dan, empiezan a pagar en especie. ¿Qué hacen estas bandas? Tienen que ir a vender. Claro. Y empieza el microtráfico. Y para ir muy rápido, y hay la fecha que usted mencionaba, 2016, la paz de las FARC en Colombia, que provocan un vacío de control de las zonas limítrofes con el Ecuador, y entonces crece la producción y sobre todo crece como ruta de tráfico por un tema, otra vez hablemos de costos. Conversando, yo no tengo los datos, a veces uno averigua a investigadores colombianos, amigos docentes, y ellos hacen el cálculo de que en ese momento pasar un kilo de droga en Colombia costaba unos 30 mil, 35 mil dólares, hasta sacar y ponerlo en el barco y que vaya al centro. Y en el Ecuador costaba 10 mil dólares, entonces es un problema de costos. Era más barato a un país como el nuestro, con una contaminación que ya empieza, y sin una estrategia, invadirlo. Y una última fecha que querría poner así, en términos gruesos, es que estamos entrando en el periodo de las drogas de laboratorio. Ventanilo, todas esas drogas, se van a cambiar el mercado, porque la producción de coca es una producción que parte de un producto agrícola. O sea, primero se produce la hoja, se la procesa y luego se la exporta. Conocí mucho esto en Colombia, me iba mucho a las zonas de cultivo. Claro, los campesinos, toda esa zona. Eso es interesante, y creo que ustedes que trabajan en esas zonas tan conflictivas, tienen que enseñarnos más a nosotros, o podemos investigar en conjunto. Porque, mire, si hacemos una economía política global, ¿qué es lo que encontramos? Tomemos en cuenta que la producción de coca es como si yo produzco cualquier otro producto. Dejémosle a un lado el tema complicado que es la droga. Pero empieza produciendo, es un producto agrícola, se produce una hoja, el campesino tiene que recogerla, y vender. ¿Qué hace el campesino? Únicamente vende la hoja. Una vez que vende la hoja, viene el intermediario y hace el primer proceso de elaboración, estos ladrillos de, ya de coca, ¿no? De coca, con primer procesamiento. Y luego, es eso lo que se empieza a exportar. Se empieza a exportar, entonces, ¿cómo se trasladan a los puertos? ¿Cómo encuentran las vías? ¿Para qué llegue a dónde? A Estados Unidos, a Europa, que son los grandes consumidores, son fundamentalmente esos mercados. Ahora, ¿qué sucede? Aquí hay una cosa, lo que usted decía, sobre la legalización. Si estudiamos, ¿qué es lo que está ilegalizado? Lo que nos corresponde en la División Internacional del Trabajo de Producción de la Droga a los países latinoamericanos. ¿Qué está ilegalizado? La producción de droga, el primer procesamiento y el tráfico de droga. Pero cuando la droga ya está en los países centrales, ese capital está legalizado. Claro. Entra en el circuito financiero, ya sea por el lado de los paraísos fiscales. Entonces, aquí viene una paradoja. ¿Cómo es que esos países, ahora además nos van a asesorar, que tienen legalizado y que utilizan eso para que circule en el capital criminal? En cambio, acá hay una ilegalización, una criminalización y se crea un problema precisamente ya de criminalidad y de violencia que afecta a nuestros países. Claro. Yo me acuerdo mucho del Cardenal de Bogotá que a veces teníamos así algunos diálogos y él decía siempre ¿por qué Estados Unidos no compra el café de Colombia? Claro. Claro. Entonces, a nivel de Ecuador, ¿cuántos son estos grupos que más o menos controlan el narcoestado y que están infiltrados en la justicia, en la política, en varios estantes de gobernación también? Los diferentes estudios porque hemos dicho este es un problema en muchos países sobre lo que es el narcotráfico y el capital criminal señalan que este puede moverse en lo que se ha dado en llamar una zona gris en donde se cruza ¿qué? De un lado las bandas, grupos de delincuencia organizada, carteles, mafias, lo que les llamemos. Uno, que no son solo locales sino transnacionales. Dos, estos se conectan con el Estado, con el poder, si no, no pueden moverse. Tres, se conectan con los grupos económicos, con los grupos de poder político y sobre todo de interés económico. Y cuatro, voy a lo que usted señala, también tienen una conexión con las dinámicas de la sociedad que terminan siendo cooptadas, sectores de la sociedad que son cooptados porque se desarrolla diversos mecanismos desde acá. No solo la falta de atención sino que se desarrolla una cultura del dinero fácil. Una cultura que va produciendo esa mirada del éxito individual, del éxito inmediato. no estamos capacitando a nuestra juventud para ver frente a las dificultades todo lo que hay que caminar, sino que es inmediatamente el consumismo, inmediatamente el goce directo sin toda la complejidad que es el desarrollo humano. Entonces, esto hace que en realidad uno de los componentes, una de las raíces estructurales sea esta cooptación, esta especie de seducción para gente. ¿Por qué? Esto conversábamos con usted, que tiene más experiencia y debiera usted, yo debiera preguntarle a usted cómo los jóvenes al no encontrar una esperanza de vida encuentran en la oferta de la droga de las mafias en condiciones de vida que no lo ven por otros lados. Claro. Bueno, en todo este juego que estamos viviendo, ¿quiénes son las víctimas? Claro, ahí podríamos complementar lo de las bandas, ¿no es cierto? Ahí hay varios cálculos, el decreto de conmoción interna, de guerra interna, establece, enumera 22 bandas. Ajá. Pero es bastante curioso si estudiamos ese decreto, ¿no? Sí. En los considerandos dice que estas son bandas conectadas internacionalmente, pero ya en ejecución se olvida de todas estas conexiones internacionales, entonces reduce a las bandas locales. Muy bien, 22 bandas. El gobierno habla de 20.000 integrantes, pero hay estudios, por ejemplo, uno, alguien que se investiga esto con seriedad, Fernando Carrión, dice que por lo menos son 25 bandas y que él calcula entre 40 y 50.000 integrantes de las diversas bandas. En un aproximado que hemos hecho en un equipo que estamos empezando a revisar una serie de informaciones, hemos llegado a un número un poco más alto del número de bandas, quizás 70 bandas, claro, con diversas articulaciones, porque uno de los fenómenos que se ha dado en el Ecuador, a diferencia de lo que sucede por ejemplo en México, es que hay una especie de descentralización, de multiplicación de bandas y a veces hay bandas que operan localmente y a veces a nivel local sí sabemos quiénes son, sabemos cómo operan las bandas y tienen nombres, claro, además de los nombres conocidos, los tiguerones, los lagartos, los choneros, los etcétera, etcétera, o los lobos, hay otros más locales, entonces parecería redondeando que más o menos puede haber 70 bandas de diverso nivel, locales, más de alcance provincial, de custodia, influyen en algunas provincias hasta unas de carácter nacional y otras que ya están operando transnacionalmente, bien, el número más o menos sí se puede redondear en torno a 50 mil integrantes, este es del alcance, ahora, ¿cuál es la estructura? La estructura que hay en las bandas claro, hay capos, jefes de estas bandas o de los carteles que establecen una conexión y son los elementos de decisión, pero hay los operadores, los muchachos que son cooptados y que muchas veces son cooptados para sicariato, para actos de violencia, diríamos, hablemos un poco figuradamente, son como una tropa operativa, que tienen a capos, a jefes que son los que establecen una articulación tanto con los, ya sea, sobre todo con los grupos económicos, parecería que esta es la lógica, estos operan con los grupos económicos de poder, por ejemplo, para exportar aquí en el Ecuador, hay una operación, el caso de alias Gerald, es un caso que se dio aquí en el Ecuador en el 2015, estaba conectado a la exportación de banano, a la exportación de los puertos, entonces, hay esta primera conexión, estos operan con un tercer nivel que son los políticos que dan cobertura para la impunidad y mediante esto es lo que se logra, hay que verlo como un funcionamiento sistémico, entonces aquí hay operadores interesados con poder y hay lo que usted llama, lo que podríamos llamar víctimas que claro que están involucrados y claro que son y necesitan un tratamiento pero diferenciado no puede convertirse a estos 50 mil como el problema fundamental que allí está el gran problema porque en realidad eso es lo que hace es ocultar donde están las raíces y los resortes de este gran negocio sí porque hablando un poco de estos jóvenes que son cooptados lo que me impresiona también es que la mayoría de los miembros de estas bandas son jóvenes y jóvenes de una clase más baja o afros ese fenómenos ese fenómeno es debido a que porque también como decíamos por parte del estado no se les da la posibilidad de tener una formación adecuada no tienen trabajo no tiene un futuro que puede decir por aquí podemos caminar entonces es fácil que son cooptados por estas bandas y después a veces las acciones militares focan más en ellos cuando hablamos de la pobreza generalmente hablamos de una pobreza por ingresos los índices de pobreza que tenemos que nos entregan el banco mundial los diversos organismos internacionales la cepal son pobreza por ingresos entonces en el caso del ecuador si una familia diariamente no logra 2 dólares 54 centavos se dice está bajo la línea de pobreza pero cuando estudiamos que es la pobreza hay teóricos la Martia por ejemplo dice a ver la pobreza que es la pobreza no es solo falta de recursos que ese es un efecto sino es la falta uno de oportunidades y segundo de capacidades porque claro ¿por qué es que la pobreza pasa a ser racializada? como usted dice ¿por qué la mayoría de estos jóvenes por ejemplo muchos de estos son afros? ¿o por qué muchos de estos están ubicados en los barrios marginales? ¿por qué estos operadores son más bien este tipo de gente y los decisores ya vivirán en San Borondón en otros barrios incluso en términos para hablar de Guayaquil o no sé en Esmeraldas cómo ubicar también seguramente esa división entonces ¿qué es lo que sucede? claro la pobreza es un proceso complejo aquí hay una discusión ¿el narcotráfico se da en donde hay vacío de estado? o más bien y esta es la tesis que se sostiene ahora en donde está presente un estado pervertido no es que no haya el estado a ver veamos porque el problema que hay en el Ecuador es que estas bandas por ejemplo en relación al estado han logrado permear y así como hablamos de cooptación de jóvenes es que están articulados sectores de la policía sectores de las fuerzas armadas el caso metastasis nos dice que bueno ahí están los datos habrá que ver si después disuelven pero allá son los datos entonces o pongamos el propio director del SNAI es decir de todo el sistema de las prisiones estaba en contacto con Morero ¿cuáles eran los contactos de Fito? porque aquí hay un problema si ataca a unos entonces si el caso metastasis y ubica ciertas relaciones se silencian otros el caso gran hermano ya está silenciado y ni siquiera se abordan otras preguntas ¿cuáles son los teléfonos los celulares las conexiones de Fito? ¿cómo es que opera ahora que le han detenido a la esposa? la esposa vamos a ver que no es que va a salir no es que tiene negocios porque lo hace sin vinculaciones entonces aquí viene el problema cuando hay este tipo de vínculos no es que es por ausencia del Estado en un sentido sí porque está ausente Esmeraldas es un ejemplo educación salud realidad ahí se abandona pero en cambio sí está presente por el otro lado en esta combinación y más bien en este manejo que es una de las raíces del problema que se da ya para el capital criminal no sé hay también ya algunas organizaciones que están hablando un poco de la forma como el decreto 111 da posibilidad de los militares de enfrentar estos grupos y ahí viene un poco también la cuestión de derechos humanos que algunos grupos ya también empiezan a manifestarse porque la forma como se está haciendo un poco como decíamos antes parece que estos que son los que venden la droga que cobran la vacuna esos son los culpables y parece que son ellos los que son atacados por eso decíamos que depende como caracterizo el problema si es que decimos que el narcotráfico el capital criminal es parte de un funcionamiento sistémico se requiere una respuesta entonces sistémica estratégica pero si es que se actúa únicamente vocalizando respecto a una parte de las bandas no al conjunto pero a una parte de las bandas locales si se puede tener resultados inmediatos a lo mejor tranquilizar un poco porque es verdad que la inactividad del gobierno anterior aumentó la zozobra y la gente incluso está viendo con buenos ojos dice al menos algo se hace porque estas vacunas esta violencia nos afecta a todos ahora aquí en las respuestas hay dos grandes vías a nivel internacional y a nivel local hay dos grandes vías una estrategia que es la estrategia que se denomina la guerra contra el narcotráfico y el capital criminal y otra estrategia que es una estrategia integral sobre todo preventiva y que requiere un gran acuerdo para una actuación al mismo tiempo sí hechos policiales y militares también de seguridad pero al mismo tiempo que pasa con las fuerzas armadas como las de Puro con la policía como logro una reforma con la justicia si sabemos que allí hay una contaminación alta etcétera etcétera como hago para intervenir los puertos acá en lo económico a nivel mundial el 70% del narcotráfico se hace por vía marítima y aquí en el caso del Ecuador el 45% de los de las detenciones de cargamentos de droga se ha hecho precisamente a través de la exportación de banano cuando se ha logrado ubicar siempre sabemos que por cada tonelada dicen que pasan 10 pero bueno al menos de lo que se ha logrado detener entonces si es que no se opera en este otro nivel y también el tema de la cultura únicamente donde este problema de los dos decretos central la mirada acá en el tema de que estos sectores que son operativos pito es un síntoma no es la causa claro que es un capo o yo que sé pico el otro que acaba de huirse pero si centro ahí la mirada no estoy viendo el problema en su conjunto y puedo tener algunos resultados entonces si habla de la guerra ¿qué tengo que hacer? darle posibilidad a las fuerzas armadas que actúen con el manejo de fuerza letal de armas letales de atribuciones a la policía aumentar las penas ese es un camino que ha sido ensayado ¿cuándo empieza a nivel global esta estrategia? en 1982 cuando Estados Unidos ahí empieza uno de los problemas declara el tema del narcotráfico en ese tiempo se hablaba de narcoterrorismo porque había otro tipo de problema adyacente como el problema la amenaza principal a la seguridad nacional y ahí se instala la estrategia de guerra que en el caso de Colombia usted que ha estado en Colombia conoce lo que fue el plan Colombia que se estableció en 1986 si no estoy mal si 86 entonces se viene el plan Colombia y recuerdo en junio del 2022 se presentó el informe de la verdad y a mi me impresionó porque en los años de duración del plan Colombia en total se contabilizaban 60 mil muertes violentas 60 mil asesinatos entonces ese camino ha fracasado igual el plan Mérida que es el de México ahí incluso mucho más grave ahí se habla de 120 mil asesinatos lo de México todavía es mucho más grave allí tenemos toda la violencia contra las mujeres que va acompañado etcétera entonces esta estrategia ha fracasado y se está reinstalando se está reinstaurando no solo en Ecuador están queriendo reinstaurar en una especie de como podríamos llamar un plan cóndor usted recuerda que había un plan cóndor en un periodo anterior de represión de seguridad nacional da la impresión de que Ecuador puede ser un primer ensayo para ir en esta dirección que ya tiene varios componentes en otros países entonces esta política fracasa hay posibilidad de otra alternativa usted decía la esperanza ¿no? sí bueno crear esperanza desarrollar esperanza es tratar de buscar si hay otras alternativas o simplemente vemos lo que quieren que veamos estos números el número de asesinatos Ecuador es ahora el segundo país dicen violencia sí pero nos ocultan las otras realidades ¿cómo vemos el otro lado la otra historia? ¿cómo vemos a los jóvenes que sí son actores pero son víctimas? ¿qué salidas podemos dar y desde dónde podemos actuar? ¿cómo podemos estudiar alternativas y experiencias también exitosas en la otra dirección? sí porque la juventud es un potencial entonces creo que si por parte del Estado no hay esta prioridad de formarlos de prepararlos como usted decía dar oportunidades claro que como usted dice vemos lo que nos hacen ver y no logramos ver lo que está por detrás y claro entonces ahí ellos son cooptados y son actores y víctimas como usted decía entonces creo que sí hay posibilidades hay medios para poder claro que habría que la estrategia política habría que cambiar claro veamos un poco una de las consecuencias inmediatas de estos decretos están dirigiéndose y haciendo operativos para detener y más o menos en estos primeros días se habla de que están ya cerca de dos mil detenidos aunque es sorprendente en ese dato dicen dos mil detenidos pero ciento cincuenta terroristas a ver entonces los otros que son a ver empecemos por ahí no es cierto pero bien hay dos mil detenidos a donde les van a mandar a las cárceles y en el momento que estén en las cárceles con quienes se van a encontrar acaso las cárceles no son precisamente el centro de todo este manejo y de la coordinación porque el caso de Ecuador es muy complejo porque parecería que nosotros somos la síntesis de lo que fue pasando en otros países nosotros digo dolorosamente aquí en el Ecuador esta experiencia de narcotráfico de dominio de las cárceles recoge la experiencia de los Zetas en México y de las mafias brasileras sí claro marcola y todo que es grave que convierten a las cárceles en los cuarteles de dirección y en las escuelas de formación y no solo escuelas sino ya posgrados de formación y ahí es todo realmente allí es donde van aprendiendo entonces digo primer efecto si es que no hay reformas de las cárceles estamos metiendo ahí una mano de obra barata para lo que quieren pero esto ha producido también otro efecto incluso en términos policiales y militares porque no estoy eludiendo parte de una estrategia de seguridad es un papel adecuado de la policía y las fuerzas armadas no es que estamos diciendo que eso no pero como parte de un proceso integral que está pasando mire como efecto inmediato uno de los fenómenos de una característica de los grupos y de las bandas aquí en el ecuador es que son bandas descentralizadas había bandas básicas pero la crisis de los choneros cuando muere Rasquiña hace que se vayan fracturando y ahí como decíamos puede haber 22, 25 o 70 bandas ¿qué pasa si se declara la guerra? se les unifica porque aunque no coordinen las acciones van a llevar que en esa división implícita del trabajo el uno opere en Machala el otro opere en Esmeraldas el otro opere en Santo Domingo y mediante eso van a enfrentar al Estado que es lo grave entonces esta estrategia incluso tiene riesgos en el mismo plano de enfrentamiento de seguridad policial y militar si es que vamos en esa dirección entonces puede haber resultados inmediatos y no estamos invalidando el hecho de que el presidente Novoa haya entrado a actuar sino que lo que hay que alertar es hacia dónde va ahora conectemos esto con un tema porque estamos hablando de esto pero la vida económica sigue ¿qué está pasando? y esto es otra preocupación porque hay temor en la gente y con esa escenificación de TC Televisión de la toma de TC Televisión se creó mucho más temor ¿qué hace el poder con eso? además de concentrar en el decreto en los dos decretos conmoción interna guerra interna utiliza este temor para impulsar medidas económicas que van a agravar la crisis sobre todo de esos sectores sociales marginados en estos días mismo estamos discutiendo el tema del IVA subirlo del 13 al 15% del 12 al 15% perdón ¿qué implica eso? al ser un impuesto indirecto ¿a quiénes va a recaer? a toda la gente a los sectores medios que consumen pero que muchas veces su dinero mientras al grande aumentarle 3 puntos bueno a lo mejor puede absorberlo el pequeño si de lo que decíamos según los propios datos 2.54 le quitamos 50 centavos al día estamos quebrándole mucho más claro entonces yo estoy hablando para ponerle un título de esta conexión de una especie de estrategia de shock blando porque de un lado se incentiva con este tipo de estrategia centrada en lo policíaco en la persecución a las bandas del temor la victimización o revictimización de los que están involucrados eso de un lado pero en la población a la vez este temor se lleva una política de shock y aquí hay un riesgo porque eso también puede generar descontento y crear problemas posteriores aunque inicialmente el gobierno cuente como lo está haciendo con mucha aceptación sí porque como se comparte hay hay un miedo así en el aire de lo que puede pasar de un enfrentamiento mucho más violento que esas bandas se unen a la guerra esta armada entonces hay este temor hay este miedo en la población hay una incertidumbre que nos va a pasar entonces si se puede decir así que hay esperanzas hay posibilidades de que logremos superar este momento complicado complejo que estamos viviendo como darle la vuelta a esta situación voy a mencionar todos los ejemplos de aquí en la vecina Colombia sabemos que Colombia estaba afectada también en su tiempo pero hay experiencias que ya tienen resultados si vemos los resultados últimos de la alcaldía de Bogotá o de la alcaldía de Medellín vamos a ver que los índices de violencia todavía no han desaparecido sigue el problema pero han bajado sustancialmente y empieza como un proceso diferente un camino de paz una estrategia de paz una estrategia de solidaridad cuando le preguntan a la alcaldesa de Bogotá por ejemplo y a qué se debe esta nueva situación no digo que está solucionada pero ya de ese ascenso de esa gravedad que había empieza un descenso y empieza un cierto clima de mayor tranquilidad ella pone tres factores primer factor creación de empleo ahí viene un programa a ver cómo creo y sobre todo empleo juvenil segundo cómo creo espacios de formación y de incentivo a la juventud cómo creo otro tipo de cultura en Emeraldas por ejemplo hay una especie de visión de lo que es el fútbol puede ser que por ahí el deporte o sea incentivos que dé a la juventud de formación de creación de nuevos valores entonces junto con el empleo lo que podríamos llamar no sólo educación no sólo la educación formal sino esto de una reforma cultural de una reforma cultural claro todo esto puede parecer difícil pero voy a mencionar algunas experiencias que están empezando a desarrollarse ya porque estas semillas de alternativas hay y tercero qué es lo que requerimos si es que tenemos empleo si es que tenemos una modificación de la cultura encontrar otras formas llamémosle de poder propio de poder paralelo de organización propia de la gente y de capacidad de decidir de autonomía como les llamaríamos para poder decidir e ir construyendo sus propias redes por ejemplo de economía sus propias redes de educación sus propias redes de comunicación porque ahí si creamos redes propias de comunicación vamos a enfrentar algo que no hemos profundizado ahora como los medios nos controlan a través todo el juego de los medios oficiales de las redes etcétera requiere una salida entonces bueno a ver por qué le preguntan ha tenido esta baja porque hemos avanzado un poco en el empleo hemos logrado reorientar un tanto la educación y la hemos reactivado y de alguna manera estamos en un ejercicio más democrático de relación en la política y esto estamos hablando de un país vecino ya que ha vivido ahí terriblemente azotado por la violencia pero que ya empieza a encontrar algunas salidas y así podríamos creo que un capítulo interesante alguna vez podemos ir conversando qué experiencias exitosas encontramos frente a la violencia frente a diversas formas de violencia porque ahora hemos hablado de la violencia criminal pero recuerde que hay la violencia de género y que hay la violencia común también que puede tener otro tipo de salidas entonces qué es lo que hay que percibir acá para hablar de una estrategia alternativa la pregunta central es quién es el sujeto y en donde ha habido éxito el sujeto siempre ha partido desde abajo desde esas comunidades sufridas desde ese mismo dolor pero es que allí hay semillas de solidaridad es que allí hay algo que yo leía una vez milagros del pan de cada día uno no sabe cómo una madre con dos cincuenta y cuatro al día multiplica el pan y atiende a la familia entonces hay como redes de solidaridad y quizás ese es un camino no es cierto que ya está en semilla sembrado desde la sociedad y puede irse convirtiendo en una estrategia general desde la cual podemos también al otro componente que es el Estado no sólo exigirle sino proponerle una serie de medidas como digo claro puede aparecer cuando decimos que al mismo tiempo es necesario el tema de seguridad policial y militar pero también depurar las fuerzas de humanidad también depurar hacer una reforma del Estado también actuar en los puertos también ir a la cultura que es lo que necesitamos un plan integral ¿cómo construimos eso? no sólo dejándole al gobierno sino con una responsabilidad de todas las instancias del Estado y también una responsabilidad fundamental de la sociedad de las universidades de las misiones de las iglesias tienen un papel fundamental y creo que si pudiéramos ir coordinando eso sí hay un camino de esperanza sí porque como usted comparte posibilidades hay yo veo en el caso de San Lorenzo de Borbón de pequeñas cooperativas que empiezan a trabajar que se unen y cómo forman porque uno de los problemas de muchos de estos jóvenes es que no tiene no tiene una formación y después si salen de San Lorenzo van a estudiar a Esmeraldas o vienen a Quito no regresan ahí entonces aquí hay un un espacio que se podía por incentivo de la política del gobierno de la educación ¿cómo organizar esto para que ellos sí se preparen pero que sea sujetos después de su propio desarrollo de su propia historia en donde viven hay experiencias que ya empiezan a caminar hacia allá como digo pongámosle un título es como una estrategia de poder propio o sea confiar en la propia fuerza y no esperar el estado puede acompañar pero que no sea el centro entonces hay algunas experiencias en Emeraldas yo conozco algo de la experiencia de la UOC por ejemplo al sur en Wisden no conozco mucho el norte y están haciendo un proceso de educación propia de universidad incluso propia y también coordinando esto que usted dice porque hay iniciativas de producción hay cooperativas que pueden empezar a encadenar y dar salidas en el plano económico creo que hay toda una fuente porque en el Ecuador hay una especie de semilla comunitaria doble yo hablo en la sierra esa que nos viene de la comunidad indígena y un sentido de comunidad y solidaridad creo que en parte también la cultura afro tiene eso bajo otra forma que es un poco más la familia la familia ampliada acá es más la comunidad de la yu a la comunidad entonces ahí tenemos una semilla desde el lado cristiano si es que se reforzaría el sentido de comunidad cristiana entonces ya tenemos como dos cosas potentes que empiezan a operar y así podríamos ir encontrando y digo me viene a la cabeza una experiencia que se ve en África en África francesa que era África de Francia ya no me acuerdo sí, sí bueno ahí había una experiencia frente a otro tipo de violencia para contarle que sí hay posibilidad ahí se montó una experiencia que se llama la educación de pares ¿qué significa esto? los jóvenes ya los viejos ya no nos escuchan eso es otro ritmo ¿no? los jóvenes tienen otro tipo de sensibilidad y más entonces ahí en esta zona que yo les digo en este país había mucha violencia de género violaciones una situación terrible contra las mujeres combinada también un poco con droga y alcohol siempre están combinados claro sí entonces y eso pegaba en los jóvenes ¿qué pasó? instituyeron una forma que se llama educación de pares en donde a través de la formación de una comunidad siempre hay jóvenes motivados sí vamos a encontrar jóvenes jóvenes de 16 años que dirigían a jóvenes de 14 es una diferencia de dos años y que les dirigían también con el ejemplo claro que estos de 16 para ser educadores tenían que formarse pero digo si hay esa cosa los de 18 dirigían a los 16 los de 20 dirigían a los 16 entonces educación de pares y recuerdo en ese informe tendría que volver a revisarlo que en 5 años redujeron el nivel de la violencia que hablaban de un índice del 48% redujeron al 4% y estamos espectacular cuando se encuentra el camino lo que pasa es que a veces repetimos lo mismo incluso a nivel de iglesia a veces nos metemos en la iglesia estamos siglos atrasados y empezar a tratar el problema y empezar a plantearnos las preguntas si trazamos las buenas preguntas ya es parte del camino avanzado si hay esperanza usted debe haber visto un texto que estaba circulando ahora esperanza no de esperar sino de esperanzar esperanzar es decir de conocer y actuar si si bueno ya el tiempo nos está terminando muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir un poco todas estas preocupaciones posibilidades y de la realidad que estamos viviendo en estos últimos días en Ecuador que es una amenaza pero también en toda crisis dicen por ahí que la crisis no es negativa la crisis siempre positiva en el sentido que te obliga a replantear a repensar a revisar para poder salir de la crisis porque si no nos nos matamos a nosotros mismos entonces toda crisis tiene siempre su lado positivo en el sentido de que frente a la violencia que vivimos entonces estamos así bueno y que no vamos a escondernos a a refugiarnos entonces sí el primer paso es superar el miedo porque si no nos vamos a encerrar y le cuento ayer en un programa que estamos grabando también con con justicia y paz se evocó una una imagen que yo la retomo acá se retomaba la imagen en el evangelio cuando hay la gran tempestad ya se hunde el barco y ahí asoma Jesús y Pedro que era siempre impulsivo no si tú estás caminando sobre el agua yo también puedo yo puedo caminar sobre el agua la esperanza es eso es decir hacer lo imposible caminar sobre el agua tal vez ahora este camino que estamos planteando puede parecer un poco difícil utópico lejano más fácil es echar bala pero hay que empezar a caminar y empezar a caminar es reflexionar pensar saber construir una buena nueva si podemos construir otro tipo de repuestas y por eso digo esa buena nueva empieza señalando que si hay otras alternativas y que nuestra gente ya está caminando en esa dirección muchísimas gracias señor Napoleón por haber estado con nosotros compartiendo aquí con todos nuestros seguidores para crear esta conciencia positiva de que hay esperanza de que hay posibilidades de que hay medios para también superar esta crisis y y creo que es un trabajo de toda la sociedad de todas las varias organizaciones de las cuales hacemos parte para que si logremos es posible otro mundo es posible como se usa decir por ahí y creo que si como ya nos compartía Napoleón hay muchas experiencias ya que se están dando de que es posible y para que podamos también superar el miedo y no nos quedarnos con una mirada sin salida porque creo que como personas como también cristianos creo que la fuerza que nos ayuda a mirar más allá del horizonte es el propio Jesucristo muerte resucitado que no se quedó en la cruz la cruz es el espectro pero detrás está el horizonte que nos ayuda a mirar más allá entonces unámonos todos nuestras fuerzas nuestras capacidades nuestra voluntad de decir podemos cambiar esta realidad porque hay esperanzas muchísimas gracias Napoleón y a todos nosotros y nuestros seguidores nos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.